Cuando realmente es simplemente brindar el apoyo a esta brigada por toda una vida, se ve realmente el trabajo que están haciendo las instituciones y poderles comunicar a la ciudadanía cuáles son los servicios, darles conocimiento, darles información, porque hemos podido detectar que las comunidades conocen muchos asuntos donde se pueden hacer pagos, para que están las diferentes instituciones y el apoyo para poder darles esa fuerza, ese empuje, para que la ciudadanía tenga un conocimiento de ello. Es importante que se esté llegando al territorio, ¿no? Bueno, realmente, como le digo, este es un asambleísta que no es de escritorio, es un asambleísta de territorio. Bueno, hemos recorrido, ayer estuvimos en Voluntad de Dios, bueno, hoy estamos en San Mateo recorriendo, visitando, saludando a la gente, podándoles dar un poquito más de información. Bueno, la próxima semana vamos a estar en San Lorenzo y vamos a seguir, continuar con los recorridos. ¿No, en estos sitios, ¿qué respuesta han recibido? Bueno, la ciudadanía está contenta, tenemos una muy buena aceptación, y recogiendo la información, recogiendo lo que hace realmente cada una de las instituciones, como el Magal, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, CNT, el SRI. Y nos podemos ayudar y podemos traer a territorio algo de información de esta institución. Bien, también manifestar, porque se está haciendo en toda la provincia esta jornada, ¿no? Sí, como les comunicaba, pues ayer estuvimos en Voluntad de Dios, estamos en San Mateo, la próxima semana vamos a estar en San Lorenzo, y este va a ser un recorrido realmente por los siete cantores. Ok, por otro lado, importante decirle el Día de la Mujer. Bueno, realmente es importante poder saludar y poderle rendir honor a aquellas mujeres, a aquellas mujeres importantes, a aquellas mujeres que nos han dado todo. Realmente nosotros nos debemos a las mujeres. Aprovecho la oportunidad para poder saludar y mandar un fuerte abrazo a todas las mujeres y puedan festejar el Día Internacional de las Mujeres. ¡Gracias!